Yo te doy las gracias, solo a ti Jesucristo, por haber dado la vida por mi, por mi, y por este mundo, tu vida diste por mi, tu sangre diste por mi, por amor a mi, por salvarme a mi, por amarme así, tu vida diste por mi, tu sangre diste por mi, por amor a mi, por salvarme a mi, por amarme así. Gracias yo te doy, por todo ese amor, que tu demostraste, allá en esa cruz, amor sin condición, que a ti te sostuvo, para poder dar luz, a todo ese mundo, esa luz, esa luz, esa luz que liberta, esa luz, esa luz, esa luz que quebranta, para mi al viviré, quito moriré, ganancia, no puedo imaginarme tanto dolor, no puedo imaginarme tanta traición, pero lo hiciste tu por amor, y la vida diste tu por amor. Tu vida diste por mi, tu sangre diste por mi, por amor a mi, por salvarme a mi, por amarme así, tu vida diste por mi, tu sangre diste por mi, por amor a mi, por salvarme a mi, por amarme así. Eres tu Jesús, verdad inconfundible, moriste en esa cruz y te hiciste trascendible Eres tu Jesús, verdad inconfundible, moriste en esa cruz y te hiciste trascendible Eres la luz de mi vida, que me respalda día a día El que adiestra mis manos para la batalla, para yo poder guerrear Ante tanta adversidad, que en esta vida se presenta Solo tengo fe, también paciencia, que la victoria en mis manos está Tu vida diste por mi, tu sangre diste por mi Por amor a mi, por salvarme a mi, por amarme así Tu vida diste por mi, tu sangre diste por mi Por amor a mi, por salvarme a mi, por amarme así Eres tu Jesús, verdad inconfundible, moriste en esa cruz y te hiciste trascendible Eres tu Jesús, verdad inconfundible, moriste en esa cruz y te hiciste trascendible Porque de tal manera, amor Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito Para que tengas vida, y vida en abundancia Frank, Dinastía Music, Villanueva Records El verdadero amor, cantando a lo celestial лес, verdadero amor, cantando a lo celestial ¿Eres tu Jesús, acabo de buscarme a mi, por venir con otros ¿Está bien el vida Hogwarts, empezando a la historia 그런 día, y vida en qualcuno, a un larmes Que era un lugar absolutamente trámco Que era un lugar de esc命 de dinero, capaz, que vierais en mi, por haber